Talleres, carpinterías, evanicerías, tal vez conoces muchos, aquellos que trabajan con los métodos tradicionales y con los más contemporáneos. Para ti, que te gusta el filito, el detalle, que tienes tan buen gusto, mira esto. Ahora voy a tener una pequeña conversación en este taller, con evanistas, carpinteros y talladores que hacen obras de arte. Mire, de este tamaño, algunas pequeñas, pero esos detalles y con la terminación y la elegancia que tú estás buscando en madera. Me acompaña Segundo Quispe, le doy la bienvenida a Chiclayo Construye, él es evanista y retablista. Así es, muy buenas tardes. Sus obras las hemos disfrutado en lugares donde tiene un fluido de público tremendo. Narre esta su historia, ponga los ejemplos. Sí, gracias a Dios llevamos el arte del tallado y tenemos obras, por ejemplo, en la catedral. El retablo de la Inmaculada Concepción de la catedral es obra nuestra, del que habla y de todo el equipo que me acompaña. Y recientemente otra obra muy importantísima está en el distrito de San José, el altar mayor. Es un retablo también que mide 5 metros 30 de alto con 5 metros de ancho. Hay un montón de maquinarias y de profesionales ahí dentro. ¿Cuál es la diferencia entre un evanista, un retablista y un carpintero? Claro, hay una gran diferencia. El carpintero es el que fabrica toda la parte estructural. El tallador es el que talla todo lo que nosotros podemos apreciar, ya las figuras en sí, ya sea el estilo barroco, el estilo contemporáneo, en fin, el modelo que se elija. Y los pintores o doradores también, son varias áreas, carpinteros, estructura, talladores, toda la figura de moldes y acabados que puede ser en pintura o puede ser también en dorados en pan de oro. Y usted como retablista y evanista está presente de principio a fin en todo el proceso. Así es, gracias a Dios tengo ese arte en las manos. Entonces, hablando de arte, de tus manos, vamos a entrar al taller, ¿sí? Y ahí vemos todos los detalles para explicarte cómo se hace y que tú te informes mejor. ¿Vamos? Sí, gracias. Tienes un sinnúmero de maderas de diferentes tamaños y profesionales trabajándolas. Sí, es. Tenemos todo un equipo humano de gente con mucha experiencia como la que usted ve. También trabajamos con las mejores maderas, la caoba, que es la mejor madera del mundo, una de las mejores maderas del mundo, y también el clásico cedro. Hablamos de materiales y al trabajar, al mordiarlas así de esta manera, ¿cuál es la mejor? La mejor caoba. Así. ¿Es la más duradera? ¿Es la que no va a tener comején? Nada de eso. La caoba es 100% garantía y muy bien cotizada en el mercado internacional. ¿Cómo te va llegando la materia prima acá? Bueno, la adquirimos acá mismo. Tenemos los proveedores acá en Chiclayo. Hay madereras donde nosotros la adquirimos. Y dime, ¿cada uno de ellos que trabaja diariamente tiene su protección como trabajadores? Veo aquel con sus lentes, pues está frente a diferentes máquinas. Háblame de la indumentaria. Así es. Bueno, aunque nos falta mucho todavía por implementar, somos una empresa pequeña que recién nace y nos faltan muchas cosas, pero estamos poco a poco implementando para que, en principio, como usted ve, el espacio es pequeño, pero tratamos nosotros de seguir adelante. De una empresa pequeña nos distinguimos y estamos disfrutando de su trabajo en la catedral, me decía, en la Cruz de Motupe, que usted participó también en la... Efectivamente. Yo soy uno de los restauradores de la Cruz de Motupe y, precisamente, el día de ayer hemos estado haciendo una revisión técnica de todo el trabajo que se realizó en el 2011 y hasta la fecha está intacto. Esta va a ser una obra de arte, protagonista de un centro, de tal vez un hogar y que ya casi está culminada. Pero, ¿qué proceso? Después del tallado es el que continúa. A ver. Después del tallado viene, pues, ya la aplicación de unas resinas, unas bases para luego tener que dorarlo. ¿Cómo es esto de dorarlo? ¿Es una pintura específica? ¿Lleva un tratamiento especial? Hay muchas maneras. Hay un dorado con pintura purpurina preparada, hay un dorado con pan de bronce o pan de oro falso, que es una lámina, o pan de oro auténtico, de 22 kilates. Entonces, hay diferentes panes para dorar o platear. Ya usted los ha enumerado. Vamos a seguir viendo por aquí el taller y usted se va informando más acerca de este lugar. Y aquí estamos junto a Mario, que está tallando una de las preciosas piezas que también va a salir de este taller. Así es, efectivamente. Los trabajos así de mayor arte, profundidad, perfil, lo hacemos aquí. Uno de nuestros colaboradores es el hermano Mario, que está aquí ayudándonos. A ver, ¿y esta madera es la misma que me mencionaste abajo? ¿Cuál es la mejor para las piezas más pequeñas o para estas grandotas que tenemos detrás? Estas maderas que vemos son de cedro. Mejor sigue siendo caoba, sino que por cuestiones de presupuesto, hacemos en cedro según el pedido. ¿Y cómo es el orden? Yo vengo y digo, quisiera tener algo como lo digo y después ustedes lo dibujan, lo tallan. ¿Cómo es? Recibimos la idea que quiere el cliente, luego lo plasmamos en un diseño y una vez que ya estemos en común acuerdo, empezamos la fabricación. Y si no, nosotros también le proponemos. Es decir, ustedes ponen sus ideas, no es todo esperar a que llegue, sino que contribuyen con el deseo. Efectivamente, recogemos la idea principal del que solicita y luego se lo plasmamos. Se lo podemos mejorar. Es decir, talladas. Después de talladas, usted me dijo, me mencionó hace un ratito, el paso. El paso que viene, que es el pan de oro. Después de talladas se aplica una resina para darle un acabado en pan de oro. Ya sea un oro auténtico o una imitación al oro auténtico. Pero sabe usted que a veces algunos clientes se quejan y dicen, se ha deteriorado, yo vivo frente a Pimentel y el salitre del mar ha dañado el marco de mi cuadro, o el adorno, lo que llevo. ¿Por qué cree que se ha causado esto? Es que según la zona donde se va a llevar el mueble, nosotros también, con la experiencia que contamos, tenemos que solicitarle el tipo de producto que se tiene que utilizar. Ya que mencionó Pimentel, necesariamente un dorado en Pimentel debería ser en pan de oro auténtico, que puede superar los climas propios del litoral. ¿Y para el calor? Porque hablábamos de salitre, de frío, para el calor, también para este cambio de temperatura. Sí, solamente es prevenir, prevenir, ya sea con la pintura, las cerrajerías también, que hay que prevenir para evitar esos problemas que presentan los muebles. ¿Qué consejos le brinda a usted a tantos carpinteros, evanistas, algunos que admiran su trabajo, su obra, otros que están comenzando y decidiéndose por esta labor? Bueno, lo más importante, creo yo, es hacer las cosas bien hechas. ¿De corazón? De corazón, porque solo haciendo bien las cosas, ganamos nuestra propia garantía, nuestro propio prestigio. Yo pienso también que con la práctica uno lo va haciendo mejor y mejor. Mire usted aquí a Mario, que cada vez avanza más rápido. A ver, ¿cómo se llama su herramienta? Veo que está lleno esto aquí de diferentes moldes, mangos. ¿Cómo es? Bueno, estos son formones, diferentes clases y medidas, ¿no? Gurbias, por ejemplo, estos son gurbias, lo que son canalados, ¿no? Gurbias, tenemos triángulos para las líneas, diferentes medidas de herramientas que utilizamos. Entonces, el consejo sería no saltarse ningún paso para seguir confiando en la madera. Buena es aquella que llevemos a casa y que le demos utilidad, ¿cierto? Así es, y sobre todo, que lijando y traslijando varias veces obtenemos un buen acabado. Entonces, muchísimas gracias a usted por permitirnos entrar a su taller y conocer más acerca de todas estas talladuras hermosísimas que te estabas decidiendo escoger, pues aquí encuentras muchísimas. Gracias. Gracias a usted, señorita. Gracias. 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 Gracias.